Mi amarilla, mi mamá, mi amarilla Nosso señor a la baña y va a tocar Mi yo no sabe y va a tocar Mi yo no sabe Mi yo no sabe Mi yo no sabe Y va a tocar Mi yo no sabe Mi yo no sabe Mi yo no sabe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!